TACA 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 Me sube el calor Me sube la presión Hoy pongo y me mata Tu cintura ataca Pongo apetaca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Bossa la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera Veniendo las cinturas Bossa la cadera, sube la temperatura Un grito de la noche entera, veniendo la cintura Y las palmas arriba, con la chelita, y la guita y la magia Somos Fulizu